Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos haciendo nuestra lectura mensual de futuro inmediato en el Amor. Y en esta ocasión el turno es para el signo de Libra, así que si tú eres Libra, Sol, Luna o Ascendente y quieres saber qué es lo que podría venir para ti en un futuro próximo de unos 30 días, te invito a permanecer conmigo. Fíjate que en esta ocasión estamos utilizando un tarot bien bonito, que es el Tarot del Ángel de la Guarda. Y bueno, pues este tarot es muy positivo, tiene unas imágenes muy bonitas, muy descriptivas. Pero además, a pesar de que no oculta aquello negativo que tú tienes que saber, te lo comunica de una manera bonita, empática. Y bueno, pues yo trato de que así sea siempre para ayudarte a salir del pozo y no para sumergirte en él, porque de esto se tratan estas consultas. Te voy a sacar también de este mazo del tarot, que es el poder de los arcángeles, de los arcanos mayores. Te voy a sacar un consejo, esto va a ser al final. Y al principio, pues vamos a sacar un consejo. Bueno, no es un consejo, es como que un mensaje, es algo que tú necesitas saber o sobre lo que tienes que reflexionar. Y eso lo vamos a sacar del oráculo del amor. De tal forma que por favor, Libra, porque esta lectura es para ti, Libra, Soluna o Ascendente, no me cruces manos, no me cruces piernas. Yo voy a poner mis manos en esta posición sobre el oráculo. Le voy a pedir permiso a mi poder superior para poderte hacer llegar el mensaje de la manera correcta. Y te pido que al tiempo que yo lo estoy haciendo, tú cierres tus ojos y tú le pidas a aquel poder superior en el que tú creas que puede ser el que sea. Pídele que te haga llegar esa información que tú necesitas conocer para poder tomar decisiones y acciones correctas. Entonces, bueno, pídele no que te diga lo que quieres oír, lo que necesitas saber para poder tomar decisiones y acciones correctas. Bueno, dicho lo anterior, vamos a pedir permiso a nuestro poder superior. Yo lo hago en silencio. A ver, vamos a ver cuál es el consejo, el aviso, el mensaje, algo en lo que tú tienes que reflexionar durante estos 30 días para poder encontrar el gran amor de tu vida o para mantenerlo a tu lado. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un trébol. Tenemos un trébol y me parece que tienes un mensaje bien bonito, porque durante los siguientes 30 días, esta imagen en la que yo me baso mucho para poder mandarte un mensaje, pues los tréboles están relacionados con la buena suerte. Existen muchas creencias en muchos países de que el trébol de cuatro hojas, como es tan raro y tan difícil de encontrar cuando encuentras uno, pues este es de buena suerte. Y creo que a tu vida va a llegar pronto ese trébol de buena suerte, que no es necesariamente a través de la figura de un trébol, pero yo creo que la buena suerte está en tu vida durante este mes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que te quiere decir este oráculo con respecto a esto que tú estás viviendo. Lo vamos a leer. Dice, el amor mantiene tu corazón joven. No, no creas que tu corta edad te protege de tener un corazón reseco. Es el amor a la vida, a las plantas y sus insectos, a la gente que mantiene este mundo funcionando, o los niños que están aprendiendo a amar a otros más que a sí mismos, a la tierra y a sus frutos, a las bestias y a sus instintos, al clima que no se deja domesticar, a las sorpresas, a tu rostro en el espejo y a la cifra de la báscula, a ese otro que te completa como si fuera el hemisferio faltante de la media naranja que eres. Entonces, fíjate que lo más importante que hay que tomar en consideración, Libra, es que el amor nos mantiene jóvenes. Pero fíjate cómo este amor al que está haciendo referencia ese libro no se refiere únicamente al amor de pareja. Es el amor a tu vida, el amor a tu entorno, al clima, a la naturaleza, a los animales, a la gente que te rodea, a tus amigos, a tus enemigos, a tu personita especial. Tienes que compartir amor porque vas a recibir amor. Yo te diría que aparte con esta figura que tenemos aquí que es del trébol, yo creo que para ti vienen cosas buenas durante estos 30 días y yo te deseo de todo corazón que así sea. Vamos a comenzar a barajar nuestras cartas. Este tarot es precioso, me encantó este tarot. Y bueno, vamos a barajar nuestras cartas y vamos a ver qué es lo que podría venir para ti en el amor en los próximos 30 días. He cambiado el formato. Quiero que tengas contenido cada vez mejor, cada vez más amplio. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a hacer un corte que me va a anticipar cómo podría estar siendo estos 30 días. Tenemos el 9 de espadas y tenemos el 8 de oros. Fíjate que tienes un corte especial, no tan sencillo, pero tiene solución. Fíjate que este es el periodo de tu vida, la etapa por la que estás atravesando. Y el 9 de espadas, que aquí vemos a una pequeñita que se ha quedado dormida, tal vez esperando algo, tal vez esperando una noticia. Su cama está aquí, pero ella está incómoda. Está recostada sobre el asiento de una silla. ¿De qué me está hablando esto, Libra? Me está hablando de que muy probablemente tú estás en la espera de una noticia, en la espera de una persona, en la espera de un mensaje que tal vez no termina de llegar. Y eso te tiene atormentada, te tiene cansada. Creo que toda tu energía la estás poniendo en esta situación y lo tenemos que cambiar. Lo tenemos que cambiar, Libra, porque... Perdón, cuando nosotros tenemos esta actitud, nuestra energía comienza a bajar. Nosotros comenzamos a dejar de rendir de una manera correcta y comenzamos a traer cosas, personas y situaciones negativas. Hay que cambiar esto, porque lo que tú estás esperando te va a llegar en el momento más inesperado. Fíjate que hace un rato estuve platicando con algunas de las personas que me contrataron para una lectura personalizada, porque por fin hoy me pude poner en contacto con estas personas que tenían pendientes, porque yo había extraviado mi teléfono y apenas lo pude recuperar ayer. Entonces, hoy me puse en contacto y una de las personitas me estaba comentando que había seguido mi consejo de soltar. Dice, yo estaba tan tranquila y de pronto su expareja le habló. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O ¿a qué quiero llegar con esto, Libra? Quiero llegar a que cuando soltamos es cuando las cosas vienen a nosotros. Es que es tan difícil de comprender y sobre todo es tan difícil de aplicar, pero es real. De verdad, es real. Cuando nosotros soltamos eso que estábamos aferrados a ello, eso viene a nosotros. Entonces, suelta, tranquilízate, enfócate en ti mismo, respira profundamente. Fíjate que cuando yo veo esta imagen y te veo triste y te veo sopnoliento esperando algo que no termina de llegar y te veo preocupado y te veo angustiado, lo que yo te quiero decir es que si las cosas tienen remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes remedio, ¿para qué te preocupas? Entonces, bueno, pues hay que salir de esta emocionalidad. Tú lo vas a poder hacer porque la carta que me está apareciendo al corte es el 8 de oro. Si el 8 de oro es, mira, quiero que veas la figura. Vemos aquí a una pareja y esta pareja, el niño, que en este caso sería tu personita especial, está escribiendo en un pizarrón alguna operación aritmética y la está resolviendo. La niña le está ayudando, ¿de qué me habla esto? Hemos pasado un mal momento, hemos estado esperando una noticia que no termina de llegar, pero en algún momento va a llegar, en algún momento nos va a llegar esa noticia y creo que si tú y tu personita especial hablan y hacen un trabajo interior profundo, aquí todo se puede solucionar. Entonces, aquí esta espera puede tener que ver con una persona nueva porque esta lectura, al ser futuro inmediato en el amor, no está enfocada a tus parejas, pero te hablo de todas las situaciones. Entonces, si esta lectura te aplica, si tienes una expareja a la que estás esperando, si esa personita especial que te gusta quedó de escribirte y no te escribe y eso te gusta y te atormenta, si tienes una pareja con la que no te has separado, con la que sigues teniendo una relación, pero lo notas que cada vez la comunicación es más escasa, más distante, o un amigo que tal vez no sabes exactamente qué estás sintiendo por ti, entonces eso te agobia porque te confunden sus mensajes. Entonces, hay que estar tranquilo, sea cual sea la situación que estás viviendo porque tiene solución, tiene solución. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo. Vamos a sacar las cartas que me van a dar tu lectura para lo que podría estar aconteciendo durante los próximos 30 días. Tenemos el Pagio de Espadas, perdón. Tenemos la Carta de la Templanza. Tenemos el 6 de Copas. Tenemos el 9 de Espadas. Tenemos el 5 de Copas. Tenemos el Juicio. Pero fíjate que aquí el Juicio, bueno, tiene un significado un poquito distinto. Y la carta que me está quedando en el fondo de la lectura es el Rey de Oros o el Rey de la Abundancia. Vamos a sacarte de una vez la carta que nos va a servir como consejo durante este mes, algo que tú tienes que trabajar en el amor. Que de hecho yo aquí estoy viendo que vamos a tener que trabajar varias cosas. Tenemos la Carta de la Justicia. Así que sea lo que sea que estás viviendo y que te está ocasionando preocupación, creo que se va a resolver, que las cosas se van a equilibrar. Y yo te deseo de todo corazón que así sea. Mira, nos está quedando la carta del Rey de Oros. Y el Rey de Oros puede estar representando a la persona por la que estamos preguntando. Puede ser una persona de un signo de tierra. Puede ser Tauro, Virgo o Capricornio. Y si no tiene ninguno de estos signos, por lo menos tiene las características de un Rey de Oros, que es la pulcritud en el vestir, que es la estabilidad emocional, que es la prosperidad económica. Pero además quiero que sepas que esta persona que estamos pensando y que puede ser una persona nueva, o que ni siquiera ha llegado esa persona, y tal vez por eso también, es que esa opción no te la manejé hace un momento. Pero tal vez lo que estamos es tristes porque sentimos que esa persona correcta no está llegando a nuestra vida, que no alcanzamos a conocer a esa persona que nos motiva y que genere sentimientos y emociones en nosotros. Pero yo te diría que al salirnos este Rey de Oros en el fondo de la lectura, pues o la persona por la que estamos preguntando, que ya existe y que ya la conocemos, está siendo representada por este Rey de Oros. Pero este Rey de Oros, en este mazo del tarot, mira, quiero que lo veas, es un hombre sonriente, es un hombre que está contemplando a lo lejos una escena que está disfrutando, es un hombre que está estable, que está tranquilo. Entonces yo te diría que a tu vida va a llegar alguien con estas características y que cuando te vea se va a embelezar. No necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser una mujer, es que depende de tu sexo, de tu género y de tu preferencia sexual. Entonces, bueno, me refiero a una potencial pareja que podría estar llegando a ti, pero que además va a tener características muy positivas. Ahora, si tú ya tienes en mente a una persona, creo que esa persona te está contemplando, te está anhelando a lo lejos y creo que no va a tardar en dar muestras de interés y de comunicación contigo. Te digo, tienes que aplicar esta lectura y adaptarla a tu situación particular, pero lo mismo aplica para exparejas que para cualquier situación que tú estés viviendo. No es una lectura de exparejas, pero aquí al salirme la carta del 6 de copas y al aparecerme el juicio, creo que alguien de tu pasado podría estar retornando, que de hecho te está observando. De hecho, estas dos cartas, el que me aparezca el rey de oros en la primera carta que nos salió al fondo de la lectura y el paje de espadas, me hablan de una persona que te está contemplando a lo lejos, te está vigilando. Esa persona que es de tu interés emocional no pierde la oportunidad de saber de ti y de estar contemplando y estar analizando todo lo que tú haces. Y luego, si en la primera carta que tengo me aparece un paje de espadas, pues el paje de espadas me habla de ese control y de esa vigilancia que está ejerciendo esa personita especial sobre ti. Ahora, si eres tú quien está ejerciendo cierto control y vigilancia sobre otra persona, yo te pediría que no lo hagas porque eso afecta tu emocionalidad, eso te desgasta, eso hace que precisamente tengas la emocionalidad del nueve de espadas, donde te angustias, donde te obsesionas, donde te pones nervioso. ¿Y sabes por qué nos ponemos nerviosos? Porque cuando estamos observando a alguien a lo lejos, la información que nos llega es una información parcial, es una información incompleta. Eso significa que sabemos poco y que lo demás lo estamos imaginando. Y desafortunadamente, la gran mayoría de los seres humanos tienden a pensar de una manera negativa. Es decir, uno no duda en positivo de las personas, sino duda siempre pensando lo peor y eso termina por obsesionarnos, por lastimarnos, por volvernos personas muy inestables emocionalmente. Entonces, yo te invito a que si eres tú quien está observando, no lo vigiles. Pero esa persona sí te está vigilando a ti. Deja que él se obsesione o que ella se obsesione, pero tú no. No, tú trata de mantener tu control acerca de las emociones. Tenemos la carta de la templanza. Y en este mazo del tarot, la templanza tiene una frase que a mí me gustó. Porque nos dice, la solución consiste en un ganar-ganar. ¿Qué significa esto? Que no podemos pretender traernos todo a nuestro sitio o que la otra persona se lleve todo con tal de llegar a un arreglo. No, aquí se trata de que ambas partes se vean favorecidas por la comunicación, por el arreglo al que hayan llegado. Creo que en ambos casos tienen que tener un beneficio. Entonces, aquí se trata de ceder. Aquí va a haber una reconciliación o puede haber un acuerdo. Porque no necesariamente la carta de la templanza tiene que ver con reconciliación. Tiene que ver con una buena comunicación que se da entre dos personas que piensan de manera muy diferente. Y esto se puede referir a una persona que te está pretendiendo y que finalmente te declara sus intenciones amorosas. Llegan a un acuerdo, llegan a un arreglo en el que hacen un pacto moral para poder iniciar la relación. También se puede referir a una expareja con la que estamos conflictuados. Pero bueno, podemos llegar a un arreglo siempre y cuando esa parte ceda y nosotros también cedamos y estemos ganando a ambas personas de este acuerdo. También puede ser con tu personita con la que nunca te has separado pero que la relación se ha tornado fría. Creo que van a comenzar a tener una mejor comunicación. Entonces, bueno, pues aquí vienen cosas buenas. Creo que estamos extrañando mucho a alguien de nuestro pasado. Tenemos el seis de copas, pero esa persona también nos está extrañando a nosotros. Si es este mismo rey el que está extrañándonos y por eso nos contempla a lo lejos, pues creo que extraña los momentos bonitos que pasó contigo. Aquí estamos hablando de que podría ser una relación que estás a punto de comenzar o que, bueno, es tu prospecto emocional y al que conoces desde la infancia o desde la adolescencia y con el que se ha dado una buena conexión a nivel emocional. Entonces, yo te diría que esa persona te extraña cuando no está contigo y que además disfruta muchísimo tu compañía cuando está compartiendo contigo. Si es una expareja, bueno, pues añora esos tiempos bonitos que pasó contigo. Si es tu pareja actual y lo notas frío y distante, bueno, pues se va a dar una buena comunicación porque tanto tú como él extrañan la etapa adorada de la relación. Entonces, bueno, pues aquí va a haber cosas buenas, pero sí creo que tenemos que vencer esta añoranza y comenzar a trabajar en el presente. Tenemos que salir de esta emocionalidad, Libra, porque eso no nos deja nada bueno. Estamos tristes y la tristeza lo único que hace es generar tristeza, generar una toxicidad en nuestras emociones y esto no, pues esto no es sano. Tenemos la carta del 5 de copas y es que creo que estamos muy apegados a una situación del pasado o que una persona de nuestro pasado está muy apegada a nosotros. Entonces, aquí yo veo una reconciliación, pero también veo que aun cuando puede llegar alguien nuevo a nuestra vida, hay que estar muy claros en nuestras emociones porque aparte de que llega alguien nuevo, creo que podría estar retornando alguien del pasado porque de hecho tú estás muy apegado al pasado. Entonces, aquí hay que tener claridad primero y hay que tener claridad porque además es lo que te están aconsejando los ángeles. El ángel de la guarda lo que te está diciendo es revisa y contempla tu caso específico. Fíjate cómo aquí el juicio no nos está representando un renacer. Aquí vemos a un personaje que está sentado en una lancha, en una barca, sobre el agua y está haciendo un análisis, está meditando. Entonces, es lo que tú también tienes que hacer. Tienes que hacer un análisis de esta situación. ¿Qué es lo que realmente le viene bien a mi vida? ¿El pasado o ese presente que está llegando? ¿Qué es lo que le viene bien a mi propia vida? Y tienes que ser muy justo porque la Carta de la Justicia nos habla de que esa decisión que tú tomes tiene que otorgarte el equilibrio interior, tiene que darte la armonía para que tú puedas funcionar en tu vida diaria de una manera correcta. Yo te agradezco profundamente el tiempo de tu compañía Libra. Te invito a suscribirte a mi canal. Te invito a regalarme un like. Y si no te ha gustado, regálame un dislike. Pero eso sí, comparte conmigo, interactúa conmigo, porque esa calificación me ayuda a poder mejorar el contenido de mi canal. Muchísimas gracias, Libra.